Hola a todos y todas, como podéis haber visto en el título del vídeo, hoy os vengo a hacer una review de un producto, en este caso es de este, es el Salon Hits 11 Benefits de Leblom, ves ahí que trae para cabello seco y dañado, entre los beneficios, uy que se me cae, entre los beneficios dice que repara y nutre, que aporta brillo, antiencrespamiento, protección térmica, suavidad y sedosidad, protección del color, facilita el peinado, efecto desenredante, mantiene el peinado, previene las puntas abiertas y aporta cuerpo y volumen, trae 150 mililitros, y bueno aquí podéis ver que lo tengo un poco más detallado todo, en el envase os lo voy a enseñar para que veáis como es, viene así, exactamente, viene con un capuchón protector, y es de estos que hace flifli, pero se puede abrir, para si queréis aprovechar el producto, yo en mi caso no queda nada aquí abajo, con lo cual ya lo aproveché bastante ya que lo eché en otro producto, es un producto que es muy fácil de utilizar, se puede utilizar tanto en seco como en mojado, aunque su utilización es distinta, os voy a explicar, si lo utilizáis en mojado, yo lo utilizo siempre después de la ducha, perdón, lo que tenéis que hacer es con el pan, ir repartiéndolo, dar varios toques por todo el peinado y puntas incluidas, y luego ya os podéis dejar de darle, pero normalmente, y lo que hago es secarlo, hay veces que lo seco natural, veces que con el secador, y luego un cambio, si lo queréis utilizar en seco, pues para peinados, yo por ejemplo, lo utilizo todas las mañanas, ya que me ducho por las noches, lo que he hecho es, darme tres pames sobre las palmas de las manos, y me hago esta parte del pelo, de medios a puntas, he hecho otros tres pames, la parte de atrás, otros tres, esta parte, luego desenredo totalmente normal, yo es un producto que ha conseguido quitarme el encrespamiento, y ahora me veis un poco así, porque llevo, no lo lavé ayer, hay veces que no lo lavo todos los días, y lo tengo un poco así, pero normalmente me ha quitado un encrespamiento, hace que el desenredado sea mucho más fácil, lo de las puntas, no os lo puedo decir en sí, porque cuando empecé a utilizarlo, llevaba ya tres o cuatro meses, sin ir a la peluquería, sin sanar el pelo, y tener las puntas bastante abiertas, yo lo llevo pocos días, que hace que fui a la peluquería, y estoy viendo a ver, si me mantiene, y me deja las puntas, bien seguidas, por así decirlo, pero es un producto, que a mí me ha valido en tienda, no logros con 50, pero lo podéis encontrar por internet, más barato, pero con gastos de envío, eso sí, y es un producto que yo os digo, me ha dado un buen resultado, tiene un olor increíble, no os lo podéis imaginar, además el olor os dura en el pelo durante varias horas, pero es un olor muy muy suave, no llega ni a empalagar, ni a molestar, para todos aquellos que no soportéis los olores fuertes, este para nada lo es, es un olor muy muy sutil, que dice además que lo podéis usar diariamente, yo os lo digo, lo utilizo incluso dos y tres veces al día, tanto en seco como en mojado, y es un producto del que no me voy a deshacer, y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.